¿Qué onda el dianos? Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de mi experiencia del primer partido internacional en México entre clubes femeniles y es que este fin de semana se enfrentaron en la América contra el Bayern Leverkusen Tuve la fortuna de ir, pero siendo sinceros no hice reacción porque me dio penita La zona en la que estábamos realmente estaba llena Fue grato estar en esta primera ocasión de este partido Aunque vamos a empezar serios Realmente creo que no fue un juegazo Lo digo como tal porque yo una semana antes había ido a ver el América vs. Coluca femenino Realmente me motivó a comprar boletos para este partido porque fue muy emocionante Me atrevería a decir que muchos partidos de la liga femenil son más atractivos que la de la masculina Se metió la 15 sola Otra vez ¡Uy qué buena! ¡Uy no hombre wey! ¡Qué bolazo! Y es que podemos ver más goles En este por ejemplo América-Toluca ¿Qué les digo? Vi un partido en el que realmente las dos escuadras dejaron todo en el campo y quedaron 2-1 Pero ahora pasando al partido grande que es lo que quieren ver Creo que vi grandes jugadoras La número 7 Ivana Ferreira que tenía un gran regate Y también la número 17 Amira Arpaoy Espero pronunciar bien su nombre Sobre todo esta última que mencioné tenía un gran control de balón Y se la pasó haciendo unos caños pero ¡Ulalá! Ahí es el gol ¡No! ¡No! El partido iba a concluir 1-0 Aunque el gol de Yanely Farías la capitana de la América fue muy bueno Siento que ambos equipos tuvieron oportunidades para hacer más emocionante el encuentro Además de que como es un partido amistoso hubieron como 80 cambios el Bayern Leverkusen en el segundo tiempo cambió toda la plantilla Y eso realmente hizo que se decayera el encuentro Plus si no estoy mal creo que la América hizo 3 cambios de portero Y por ejemplo ese aspecto de hacer los 3 cambios en la portería pues se me hizo un poco gacho Por lo menos me hubiera gustado que completara una el primer tiempo Y si puedo decir quién Pues yo hace poco vi Itzel González y se me hace una arquera increíble Ella jugó en Xolo de Tijuana en el Sevilla En la selección mexicana no entendí bien por qué no es titular pero en el partido frente a Estados Unidos fue la mejor Si no es por ella nos comemos 8 Aún así les digo el partido no fue malo pero sí de sento no Y la comparativa más cercana que podemos tener es justamente al partido al que fuimos que fue Puma-Celta de Vigo Y realmente pasó exactamente lo mismo Creo que es normal En los partidos amistosos obviamente no se juega con tantas ganas Y es cierto que los malos resultados en el premundial no ayudan nada Pero sí hay que darle más visualización a este deporte porque yo en lo personal creo que como no le están poniendo tanta atención los federativos al fútbol femenil va a crecer mucho más a darnos algo mucho más importante que el varonil en los próximos años Llámenme loco Lo único triste de este partido fue que hubo una lesión de una jugadora de 17 años Naomi que justo había sido condecorada al principio del encuentro porque fue la primera campeona de goleo sub-17 Pero así pasan las cosas y yo sé que se recuperará y la va a romper Por otro lado creo que Moderato fue espectacular ¡Te amo, James! ¡Venga, James! Y le dio todo el ambiente al encuentro ¿Y por qué tengo que hablar de Moderato? ¡Es una de mis bandas favoritas! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4! ¡Vamos! 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 Y ya sé que es de puros covers pero es que los amo Y de la cueva o Brian Amadeus tienes mi corazón Además de uno de los momentos más bonitos del partido que fue regalarle una guitarra a una niña ¡Podemos evitar! Es bonito que el Estadio Azteca haya dado esta oportunidad lo arreglaron bastante bien hubieron juegos artificiales o de todo y nos la pasamos genial Y además puedo decir orgullosamente que tendremos un próximo video y ahora sí reaccionando en el estadio del fútbol femenil ya que tenemos boletos para ver América vs Tigres y esperemos se ponga bueno Sin más que agregar díganme ustedes qué les pareció el partido si lo vieron desde su casa si también fueron al estadio Aquí pónganlo yo me despido los quiero Bye Ya no vale Es mil No hay buberos cae todo No hay buberos Dime Es que me hiciste soñar es que me hiciste soñar Pune ¡Síííííííííííííííííííííííí nanió ¡Lo mejor del partido! Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima.